...manifiesto de esta, la Marcha Verde del Cibao. Teníamos entendido de que nos encontraríamos en un lugar donde hubiese una tarima, pero de acuerdo a informaciones extraoficiales, la misma fue desmontada. Vamos a tratar en lo adelante a hablar con algunos de los dirigentes de esta Marcha Verde para que nos expliquen si van a hacer una tarima, de dónde se va a leer el manifiesto y la postura, la información que va a marcar el punto central de esta, que es la Marcha Verde del Cibao. Nos encontramos con una de las dirigentes. Su nombre, por favor. Yo soy la pastora Corina del Pozo y soy miembra de Marcha Verde. ¿Dónde van a realizar la exposición de esta Marcha Verde? La exposición va a ser allá, entre niños cambios, porque tuvimos un contratiempo que los dirigentes de Santiago destruyeron la tarima anoche, como a las dos de la mañana. Entonces, hoy día nos encontramos sin posición fija, dado a esta situación que fue creada por las autoridades que abusaron de su poder al desmantelar nuestra tarima y queriendo evitar que esta Marcha fuera dada, porque saben que estamos contrarios a todo lo que ellos representan. Arisleda La Antigua, vengo en representación del recién creado Distrito Municipal Santiago Oeste, porque decimos ya, basta contra la impunidad. El cambio va. Bueno, ahí escucharon ustedes alguna información, como les comentaba,